Quizás ustedes no lo sabían esto, mi padrato es el que me crió a mí, venezolano. Ah, ¿sí? Yo era maracucho, eso ya tú, ¿sabes? Yo tenía esa liga ahí de chamanquitos. Bienvenidos a otro episodio más de 99%! ¡Claro que sí! ¡Buenos días, buenas noches, buenas noches! ¡Epa! Se te está quemando la comida, sabemos que estás cocinando. Pendiente, pendiente. Y se están haciendo cuidado personal, bravo. Bravo, bravo. A mí me encanta que vean 99% y se hagan cuidado personal, que se cuiden, que se pinten las uñas, que se planchen el pelo, o que estén chambeando, que estén haciendo sus delivery. O que hablen con ellos mismos, porque eso es también cuidado personal. O los que cocinen y ganan plata, porque son chefes en restaurantes así, que se ponen sus... Ellos se dejan el pelo largo porque no le dan los audífonos. Exactamente. Se dejan el pelo largo, entonces se tapa y el jefe le dice, ¡Vera! No escuchan. La gente que se está haciendo un cuidado personal, se está haciendo masaje de ellos mismos, masaje propio. Masaje aquí, masaje aquí. Miren, únanse a Patreon, que ahí tenemos episodios exclusivos, tenemos ciento y pico de episodios exclusivos, júrense ahí. Y aparte salen todos los episodios con anticipación. Gente desesperada, que para cuándo sale tal episodio, que para cuándo sale tal episodio. Métense en Patreon y ahí lo van a ver apenas estén listos, apenas el editor termine de editar, eso está en Patreon. Ajá. Así que bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Israel. Mi nombre es Abelardo. Y un pequeño disclaimer, esto no es una entrevista. Ajá. No es una entrevista. Aquí vamos a hablar paja como si estuviésemos hablando fuera de tu negocio, hablando huevona, así que... Afuera de tu negocio estás de loco. Aquí no hay regla, aquí no nos respetamos las reglas. Vamos echando carro. Esas reglas de buen hablante y buen ñeque, si te dejo hablar, que si aquí no nos dejamos hablar nadie. No, no. Así que bueno, sin más preámbulo, y dicho esto, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es el queridísimo... ¡Jerry Carmona! ¡Etervidos! ¡Ah, bueno! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! El líder, el líder, el líder, nuestro líder, vuestro líder, el líder de todo. Ustedes saben que lo que dicen la gente mía, los amo, los quiero. Ustedes saben que siempre estamos en otro nivel, otra fragancia, otra esencia. Andamos en esta vuelta con Ira y Averaldo, los psicópatas míos que los amo, los quiero, los chulés y de todo. ¡Qué duro! Que no es Averaldo, es Averaldo. Averaldo. Lo que pasa es que ahí... Me gusta, me gusta. Averaldo suena cool. Sí, Averaldo. Averaldo o Averaldo. Averaldo, Averaldo suena cool. La creta. Mi líder, pero ¿qué es? Ya me está destruyendo el estudio. ¿Destruyó el estudio aquí ya mismo? Mierda, pero estos hijos no están como que no quieren estar conmigo. Epa, no les gustan los dominicanos. No. Cuidado. ¿Cómo tú estás? Estamos fríos, en verdad, estamos nieves, tú sabes, Denver, California, para allá arriba. Estamos nieves, venga. ¿Me puedo poner esto así o me lo quito esta vaina? Ponte lo al revés, que tú tienes... Eso es lejos, izquierda o derecha. Ya, ya, sí, estamos bien. Mira, me noto y chilling, en verdad, me siento bacano, me siento... Estamos nieves, me encanta. Estamos nieves, frío. Eso es que estamos, es a lo que tú digas. Yo estoy a lo que tú digas, a lo contrario, a chocando con todo el mundo. Bueno, ya tú te sabes la regla, tú sabes la palabra que no puedes decir. Claro. Si dices esa palabra, te vas a caer a shock, aunque yo... Pero igual vamos a tomarnos uno. Pero tienes pinta que te vas a... A veces si no lo digas... 99% que no. Vamos a tomarnos uno, líder. Epa, si lo quieres... Si quieres tomarte un shock, dilo. Claro. El líder le gusta el ron, pero no ha probado este. No. No ha probado este. Qué locura. A mí me impresiona todavía gente que no haya probado el diplomático cuando le gusta el ron. Pero está bien, siempre hay una primera vez. Señores, siempre hay una primera vez y primera vez que lo estoy haciendo. Y más con ustedes, coño, que son coños de la nacionalidad. Entonces uno... Y vestida de novia, como decimos nosotros. Está vestida de novia. Epa, 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 epa. Este episodio es patrocinado por Yumi. Yumi. Yumi es la plataforma de transporte número uno en Venezuela. Ni la dos ni la tres, la número uno. Los demás es plagio. No solo eso, sino que Yumi es la app más económica del país con viajes promedio de dos dólares y medio en moto y en carro de seis dólares. Yumi tiene más de 25.000 conductores trabajando para ti en la ciudad donde tú te encuentras, que te buscan a través de la app en menos de cinco minutos. Quizás necesitas llegar rápido a tu trabajo, no tienes gasolina, se te accidentó el carro y estás en contra de él. Mira, el reloj. Yumi es la única app de transporte en Venezuela en la que puedes negociar la tarifa directamente con el conductor a través de la app. Y si eres estudiante, todos tus viajes con origen o destino a la universidad tendrán un 10% de descuento automático. Puedes pagar con pago móvil, tarjetas internacionales y efectivo. Descarga ya mismo Yumi en el App Store o en el Play Store usando el código 99% para que obtengas un 30% de descuento en tu próximo viaje sin importar si eres cliente nuevo o si eres cliente viejo. Y el código 99% también te funciona para los delibres gratis. Bueno, pídate un Yumi. Está helada. Nieve. Está nieve. Allá arriba. Allá, Nieve. Está nieve. Mira, 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 mira. Durísimo. Vamos a esto. Esto es un chap. Vamos a brindar por alguien. Vamos a brindar por alguien. Vamos a brindar por los líderes del mundo. Vamos a brindar por los líderes del mundo. No, no, no. Los líderes del mundo no. Porque los líderes del mundo controlan el mundo. Ah, bueno. Los no líderes. El 1% será. El 1%. No, no. El 1% controla. ¿Cómo entonces? Realmente yo digo que... El 99%. El 99%. Porque el 1% controla a la humanidad y los controla. El 99% de los líderes. De los líderes. De los líderes. Salud, salud. Porque ustedes la tienen ganada ya. Somos dominicanos. Los dominicanos ya, de por sí, son graciosos. Nacidos. Cuando ustedes nacen, le dan un certificado y le dicen, ya usted es gracioso. Ya usted es gracioso. Ajá. Trabajo va a tener. Claro. Es que no sé, realmente... ¿Cómo te digo, manito bello? Es que no sé, como que el stand-up comedy, como que realmente lo que me quilla del stand-up comedy es que, coño, si yo me estoy esforzando, pues hacerte reír. ¿Por qué tú vas a pagar una boleta y no te vas a reír tu centavo en la primera fila? O sea, coño, tú el de la primera fila, ríete. ¿Me entiendes? Porque yo siento como que tú, yo sé como que, coño, el chiste se ve como forzado, pero también no me puedo, no se puede concentrar en una sola persona porque hay miles de personas mirándote. Claro, claro, claro. Yo entiendo, pero realmente que quizá no me puedo, porque realmente creo que si yo hago un stand-up comedy, creo que yo la partería, yo creo. Yo también creo, yo también, yo también, yo también. Yo siento que la gente que no se va a reír mucho se tiene que ir para atrás. Yo también, que haya como... La gente que... Ajá, que haya como un pedidor. La gente que te da, una pulserita. No. ¿Qué te dice? Usted se ríe mucho, va para adelante. O alguien echando chistes malos en la entrada. Entonces el que se vaya reiendo, usted va para adelante. Tú va para adelante. Exacto. Ah, usted no se río, usted va para atrás. Exacto. Epa, eso está durísimo. Marico, vamos a hacer un comedy club y que sea así. Ajá. Güey, eso está duro. Está duro. Está duro. ¿Quién ganó la carrera de supercolores? ¿Quién? El demorado. ¡Ah! Usted se va para adelante. ¿Y es que se queda así? Sí. No, no, no. Para atrás de una, de una. Para la cocina. Si usted es el que se rió, se va a tirar fotos con el banner y usted va para el bar station. Pero hay que defender a gente también, que hay gente que se ríe por dentro. Real. Claro. Que se ríe por dentro. Esas son las gente que tú tienes que tenerle miedo, porque esas son de los que te mandan por WhatsApp. Serio. Y por WhatsApp se están riendo. En mayúscula, en mayúscula. Sí, en mayúscula. Y tú crees que ellos están... Y en real mal te están... Con 40 stickers ahí cagándose. Por emoji, por emoji, por emoji. ¿Tú te ríes con H-A-H-A o J-A-J-A? Realmente yo me río H-A-H-A. Yo también. J-A-J-A es cuando realmente no me estoy riendo. Simplemente quiero hacer que la otra gente sienta que yo me estoy riendo, pero no me estoy riendo. Claro. No me diorice. Pero en real cuando me estoy riendo es... ¿Me entiendes? Ya tú sabes. Si mi líder le pone con J, no se está riendo. No me estoy riendo. Coño. Yo me río con H porque los gringos no entienden cuando es ya. Y que yo me río con otra voz. Ya, 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 ya. Me lo han dicho. Yo antes me ría así en high school y me dijeron, ¿por qué te rías así? ¿Con H? No, con la J. Y con la H, yo digo, con la H es universal, me va a entender quién sea. Claro. Yo me río con nota de voz. Y me río con nota de voz riendo. Imagina una nota de voz riendo. Lo mejor que hicieron fue lo sticker. Ya con el sticker tú mata. Qué horrible es repetir una nota de voz que te está riendo y tienes que falsear la risa en la segunda. Que se... Que te caíste en la lista. ¡Coño, no grabo! Bueno, entonces... O que tú te estás riendo. Ah, mira, esto me pasó a Milo hace... ¿Cómo cuántas? Hace como dos semanas. Me estaba riendo y me salió un peo. Y yo, mierda, mato. Y ahí yo iba a mandar la nota de voz y tuve que repetir. Entonces ya como que la risa no era la misma. Y yo tuve que mandar el pana. Diablo, tú veo duro. Epa, pero risa con peo es que es buena. Risa con peo está bueno. Es buen chiste. Sí, pero realmente tiene que ser... No puede ser... Como que mierda, mierda. Como que no se notó. No, sí, no se notó. Mierda. Entonces, si tú le haces intención de que... Vale, porque después le tienes que explicar... ¿Escuchaste el peo? No, ¿escuchaste el peo? Ah, bueno, 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 bueno. O sea, es más fácil que el peo salga natural. Desde que tú lo... Que se escuchen más que la risa. Para que digan... Ah, no, él lo hizo de maldad. Ajá. Ay, coño, se me fue el líquido. Se fue el líquido. Qué horrible el líquido, marico. Qué trauma. ¿A usted no se le ha salido un peo el líquido? Sí. La verga, qué horrible. ¿A ti? Eso es lo peor. No, yo me eché hace uno tan, tan, tan heavy. Que hasta me fui a revisar a ver si salió un líquido. No pasó nada. No, yo sí. Bueno, ahí está la mujer mía. Yo me tiré un peo. Mírame. Y yo tuve que decirle... Y eso me pasó en un racetrack. ¿Una bomba de gasolina? Ajá. Yo... Cuando yo salgo me falo y digo yo, mami. Doy unos pantaloncillos en el baúl. Una vaina, me cagué, cagado. Húmedo, uno guapo, uno guapo. No hubiera que dejar el pantaloncillo en el inodoro, muchachos. Literal. La mujer tuya es de Venezuela, ¿verdad? Sí, mi mujer venezolana. ¿Qué tal Venezuela dominicana, hermano? ¿Se llevan bien? Sí, nos llevamos bien. Nos llevamos súper bien, en verdad. Bacanísimo, loco, porque realmente se maneja la cultura de ustedes, ¿entiendes? La cultura venezolana se maneja súper bacano, ¿entiendes? No como esta cultura que tú tienes que aprenderte como que haga. No, la cultura de ustedes como literalmente fácilmente como la de nosotros, pero... Caribe. Caribeña. Exactamente, pero tienen su dialeto, su flow, como expresarse. Claro, claro. Simplemente no me contó mucho porque, quizás ustedes no sabían esto, mi padrato, el que me crió a mí es venezolano. Ah, ¿sí? Yo tenía, y era maracucho, eso ya tú sabes, yo tenía esa liga ahí de chamaquito, de agua el diablo. Ah, maracucho. Desde que yo tengo como seis años. Desde que tengo como seis años, él me crió. ¿Y antes de eso? Antes de eso, no, un dominicano. Fue a comprar cigarros y nunca volvió. No, 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 no. Nosotros... Dice, marico, ¿cómo sabes? Dice, diablo, ¿cómo es que te junto con...? ¿Cómo sabes tú? Dice, mi padrato, tu padraco. Caribeña. ¿Se llama Royal? Se juntó con el mío. Dice, Royal, no, el mío se llama... Rob. Dije que lo mismo, con el mismo nombre casi, pero no, mira esto. Nada. No, simplemente no llegó a más tiempo la crianza. Fue a comprar perejiz. Que no, no fumaba, fue a comprar. No, muchacho, no fue, ya tú sabes, terminó con mi mamá y vainita con Totón y ya, y se rompió eso, pero realmente eso va a ser siempre mi papá. ¿Y cuál es tu palabra favorita venezolana? Mi palabra venezolana favorita, coño, mano, tengo par, tengo par, tengo par de palabras venezolanas duras que me gustan, pila. Me gusta, eh, diablo, ve, mira esta comida, ve, 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 una vaina así, eh, pila, yo, yo fluyo hablando con los venezolanos, Ya, ya, ya. Dime, dime una palabra venezolana como que me friso, pero cuando he hablando con los venezolanos, ¿qué es lo que, marico? Habla claro. ¿Entiendes? Con vive, con vivito, dime, con vive. Con vivito, con vivito. Sí. A mí me gusta dominicanas pop y guá. Pop y guá. Pop y guá. Es como que la dos en una, ¿no? Sí, cuando tú eres pop y guá. Ajá. Literal. Cuando tú eres de calle y eres fresita, fresita, como cifrino. ¿Sabes quién fue a comprar cigarros y si no volvió? ¿Quién? Pediri. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se la pusiste difícil, la creta. La creta. Bueno, yo medio vi la vaina, pues, como que le estaban traqueando el avión y se fue, lo estaban buscando. Al tipo lo estaban buscando por todos lados, los ángeles, lo estaban buscando en Los Ángeles, pero él tenía el jeje privado en un par de sitios, él había hecho un par de vainas y después se fue a una isla ahí, una rariza en el Caribe y duró como un día ahí y después volvió otra vez para acá, para Miami, lo agarraron en Miami. Bueno, no lo agarraron, supuestamente no se había sido preso todavía, pero... Al momento de grabar este episodio, capaz después de no se pasaron las cosas. Exactamente, en el momento, a por Dari. ¿Y por qué lo estaban buscando? por... tráfico de humanos, César, tuena, ajá, pilas de vainas. ¿Y los niños se quedaron? ¿Están detenidos los niños en Los Ángeles? Yo no sé, yo no sé. Yo lo que sé, lo que sé que yo vi que él tenía una habitación completa, te estoy hablando como el tamaño de esto aquí, de dulce de niño nada más. Es una de las casas de él. Eso, ya tú sabes, ¿verdad? Es fuerte eso. Tú tenías tantos años de tu carrera, loco, para venir a crechar así, loco. ¿Me entiendes? Mi mamá siempre decían, no aceptes dulces extraños. Literal. Nunca acepté uno, una vez acepté uno. Lo que yo no entiendo, es que yo no entiendo, tú con tantos millones, loco, literal, tú con tantos millones, ¿por qué te tienen que dar? Loco, clávate a la Miss Universo Madura, cógetela todita, págale a todita, todas las que salen en Victoria, así que, págale 700 mil dólares a todita y métasela toda junta. Loco, ¿por qué tú tienes que coger a niños de cinco o seis años? ¿Cuál es tu mentalidad, loco? Yo creo que ese nivel de fama y de dinero, como que ya probaste tantas cosas que ahorita tienes como un cerebro retorcido. Pero niño, cerebro retorcido, obvio, ojo. Pero mírame, si tú quieres algo retorcido, contrátame, que yo lo que te pongo a ti, un caballo, que venga corriendo de allá con el sable así, y que cuando venga yo para acá, te retorbe a echar a la vida. Loco, ¿por qué? No estoy diciendo que si ganas fama y dinero, vas a tener un cerebro retorcido, retorcido, pero si ya tú tienes un cerebro retorcido, tienes fama y dinero, eso es lo peor. No, tú eres un asqueroso. Un asqueroso, Literalmente, un bruto con poder, dirías tú. Mira, me digo que sí, un cerebro retorcido. Últimamente, no sé qué es lo que está pasando con el mundo, loco, pero el mundo está como muy cambiando con pilas de vainas, y como que cada día más me está dando más acosé, no sé, este mundo de fama, de vainas, está como que muy engañoso, como que hay un poder oculto por atrás, que la gente no quiere decirlo, loco, hay un poder oculto atrás, que está... Para tú perteneces, tienes que hacer esto. Iluminate. Puede ser, no sé, porque realmente, hasta que no comprueben 100% que eso existe. Se dio cuenta ahí mismo. Acompañamos, hermano. ¿Estás comprado? ¿Estás comprado por los Iluminati, hermano? ¿Te ofrecieron? ¿Te han ofrecido? Mira, se puso nervioso. ¿Te han ofrecido por ahí? Ah, te han ofrecido... Que a mí me ofrecieron fue una Big Mac. No, te voy a hablar de verdad, te voy a hablar de verdad, te voy a hablar de verdad. Estoy haciendo musiquita, pero no estoy puesto para música. Realmente estoy muy puesto para mi contenido. Me gusta más hacer reír a la gente que hacer asentí un personaje que no soy. ¿Entiendes? O sea, me gusta más un personaje de comedia porque ese soy yo, ese soy Jerry, este es el vídeo. Esa es mi realidad. A mí me gusta reír, a mí me gusta hacer funny, me gusta conocer pana, me gusta hacer amistad, ¿entiendes? Yo soy un tipo de mucho hablar, ¿me entiendes? Esto a mí me encanta. Y más con Tigre, que yo respeto y que quiero, ¿me entiendes? Que quizás no compartimos mucho, nosotros nunca habíamos compartido así, pero realmente esto es lo que me gusta. La música es más... ¿Me entiendes? Es más fronteo, más que yo soy esto, ¿me entiendes? No me cuadra. La hago porque me cura. Pero cuando yo estaba haciendo música, loco, si mentiste, si mentiste, mi alrededor era muy raro. Mi alrededor era muy oscuro, muy oscuro, pero demasiado oscuro, en el sentido de que... de que la gente me decían, te estoy hablando altita, duro. Me decían a mí, ¿tú no has sentido cuando tú estás durmiendo alguien que te mira? Y yo, what the fuck? No. Y llegó un momento que me lo decían tanta gente que cuando yo me escuchaba, yo sentía a alguien mirándome. Y ellos me decían, lo mismo pana, me decían, oh, eso es que quieren que tú pertenezcas. Y hasta que tú no digas que sí, tú no vas a pegar un tema, tú no vas a ser más grande de lo que tú eres, tú nada más te vas a quedar, tú puedes pegar una canzoncita de dos, tres millones, cuatro millones, está bien, pero tú no vas a llegar a cien millones, tú no vas a llegar a doscientos millones, porque ya es un nivel que tú todavía no estás preparado mentalmente, porque cuando ellos te digan, cuando tú digas que sí, cuando tú entregues lo tuyo, ¿me entiendes? Loco, y yo me quedaba así, como que, what the fuck, lo que te hablo de pana. Loco, yo, yo estaba en la casa de un pana, que él me dijo, loco, a veces yo fumando, yo me he sentido levitando, yo me quedaba así, y decía, loco, tú me estás odiando, ¿me entiendes? Como que, y me decía, no, loco, de verdad, es que ya es un poder de fama, como que, como que no sé, y yo decía, estos tíos ya están relajando, loco, y realmente, si mentiste, yo me sentía muy calgado, yo me sentía muy oscuro, yo me sentía muy pesado, yo me sentía malísimo, loco, yo me sentía raro, cuando estaba en el sitio que no, como que no encajaba, como que, no sé, como que no era mi vibra, so, yo pienso que eso, sí, realmente, los iluminatis pueden existir, pero yo siento que eso es más espiritual, que físico, ¿entiendes? O sea, ¿tú piensas que para venderte a ellos, o como sea el término que uno se entrega, es a través de una fuerza mayor, que no es física? Exactamente, yo digo que ellos te eligen, yo digo que para, para tú ser iluminati, tú simplemente tienes que aceptarlo en tu corazón, y ya tú eres iluminati, o tú puedes ser, o no iluminati, porque iluminati es una, es simplemente, es como se le llama, popularmente, popularmente, pero realmente es un pacto que tú haces, realmente los pactos son, de tú a tú, con un ejemplo, con Dios, porque yo soy pro Dios, o iluminati, que tú me estás mirando, después que hagan tu madre, hermanito bello, yo ando con Dios, ready para lo que sea, normal, entonces, tú haces un pacto con quien tú quieras, tú puedes hacer un pacto con, con el bien y el mal, o sea, hay gente que hace un pacto con santos, con esto, yo hice un pacto con Dios, mi pacto es con Dios, yo hice un pacto con Isra, hace poco, ay, no, pero yo hice mi pacto con Dios, mi pacto es con Dios, y él sabe lo que yo le prometí, yo y Dios, no llevamos bacanos, bien, bien, yo y papá Dios somos demasiado bacanos, te lo digo de verdad, de pana, de pana, de pana, el mejor amigo mío es Dios, literal, yo le pregunté, el otro día le estaba hablando yo a mi mujer, en el baño, bañándome, y yo le dije, vieja, tú sabes que yo no puedo hablar con Dios, Dios es tan bacano conmigo, que yo no puedo hablar con él, loco, yo le digo a Dios, mira, yo necesito esto, o Dios, mírame, gracias por esto, pero mírame, tú crees que tú eres loco, y crees en mí que a la semana, dos, tres días, me resuelve, de una yo, mierda, loco, tú eres un psicópata, o sea, tú estás conectado, literal, porque él es muy duro, yo le hablo como un pana, claro, tú también, pero como un pana, le hablo literalmente como un pana, tipo hasta con marico, coño, marico, sí, literal, loco, tú sabes que yo le he dicho a Dios, coño, loco, mírame, tú eres mío, marito, ¿qué te está pasando conmigo? Dime, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, loco, tú sabes que, dime. A veces le digo a otro tipo, tú me conoces, ¿no? Sí, sí, loco. No le vas a mentir, porque él te conoce. Coño, loco, ¿cómo tú le vas a mentir a ese? Entonces yo le digo, loco, tú sabes mi corazón, y me dice, coño, yo siento que él me dice, tranquilo, 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 te voy a chancé, y yo, mierda, loco, gracias. Tú dices que estamos fríos. Eso te franquea, te lanzas tus pranks. Te caes por una escalera. Te rebola, ¿no? Y uno se dice, ¿te vi? Sí. Te vi. Nadie te vio, pero Dios te vio. Sí, loco, pero no, eso es lo mejor del mundo, eso, normal, yo sentí esa vibra, loco, y simplemente me alejé un poco de la música, de eso, y de esa vibra, y normal, hace un pacto con algo así, iluminante, y esa gente, es simplemente el corazón. Ya cuando tú lo aceptas de corazón, es tanto lo que tú te lo metes en la cabeza, que acuérdate, nosotros vivimos en un mundo de atracción. Claro. Lo que tú piensas, lo que tú atraes, lo que tú atraes, eso llegará. Si tú dices, me voy a juntar con fulano, 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 todos los días, todos los días, me voy a juntar, me voy a juntar, me voy a juntar, y tú comienzas a hacer la diligencia de que tú te quieres juntar, el mundo te lo va a traer a ti, y te vas a juntar, y tú vas a decir, coño, está funcionando la vuelta que estoy, ¿me entiendes? Eso es mucho de corazón y de pensamiento. Pero no te quieras quitar nunca de decir, dijiste ahorita de que el tema de la fama, y esto y lo otro, tú eres importante, eres importante porque eres un tipo bueno, eres una persona buena, y hace más falta las personas buenas en el mundo, con una audiencia, con una gente. 100%. Claro, hermano. Es una. Claro. Que haga reír a la gente. No lo ofrecimos a la mano. No lo ofrecimos, ven para acá para que vayan un chocito ahí, pila con el cable ahí, no te lo dejas llevar. Claro, la Saxi. Sí. Claro. Saxi, mías. Mira, vamos a darle un micrófono aquí, estoy improvisado aquí, aquí no hay nada. Ajá, ajá, mira, 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 se prendió. Vamos a darle. Micrófono aquí, vamos a pasar a la Saxi. Esposos, ¿no? Son esposos. Esposos. La esposa del señor de Televió, el esposo de la señora Saxi. Sí, sí, aquí, No, ahí están los dos. Tú dale eso y tú dale el otro. El intervío se agarró los dos. Los dos, los dos, los dos. ¿Qué pasó, mi loco? Ah, mira, se cambiaron y todo. Mira, no, un tipo caballero. Y la igualdad de género, mi loco. Yo vi el video. La igualdad de género. No, lo que pasa es que tampoco la igualdad de género. ¿Me entiendes? Ya que se quedó ahí. Está bueno, está bueno. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Venezolana? Sí. ¿Te vas a tomar tu shot, entonces? Ya me lo tomé. ¿Ya te lo tomaste? Hace rato. Ah, bueno. ¿Maracucha? Sí, Maracucha. Ya, 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 ya. Por eso es que salió el vergación vaina ahí, ¿no? Vergación, chamo. Sí, pero vergación parcoño. Yo le he tratado de decirme, chamo. Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Vergación parcoño. A él le gustó. ¿Los maracuchos se van a molestar contigo? Vergación, chamo. ¿Por qué te vas a molestar, chamo? Molestar. Una pregunta. ¿Por qué ustedes todos terminan como molestar? Ey, chamo, marico. El ahí, el ahí, el ahí. Luego, entonces, normal. Mírame, vergación. Escúchame. No te molestes porque yo diga, vergación parcoño. Vamos a hacer poloche con eso. Vergación parcoño 99%, marico. Él quiere crearlo. Él quiere que eso sea de él. Por eso te lo dice. Sí, exactamente. Eso yo sé que yo lo puedo pegar. Vergación parcoño, mardito. ¿Cómo? Diablo, mano. Se me olvidó lo otro. Mira, tú sabes que... No, pero eso me gusta eso. Tú sabes que yo lo puedo pegar. Ajá. Vergación parcoño. No, porque pegaste lo del líder. ¡Líder! Tú sabías que el líder, en Valencia, en Venezuela, donde yo soy, hay un lugar que se llama El Líder, que es un lugar donde venden perro caliente. Yo pensé que era el líder en... Pepitos, hamburguesas. ¿Has probado todo esto, no? Claro. Y tú llamabas al mesero con Líder. No existía mesero, no existía nada. Existía Líder. Líder. Porque el lugar se llamaba El Líder. Y todos eran El Líder. Si no, no volteaban. Si no, no volteaban. Ok. ¿Y todavía eso existe? Creo que sí. La gente por allá. ¡Líder! ¡Líder! Escúchame algo, tienen que ir... No, no, no. Cuando yo vaya, ustedes van... Al Líder. No hayas recomendado. No hayas que no te están pagando. Yo te quieto. Yo te quieto. Mi cerebro monetario me dijo, cállate, no te estén pagando. Pero nada, prontamente estamos en Venezuela, así que ustedes saben, vamos a romper para allá. Ustedes saben, Líder. Ajá. ¿Vas a lanzarte? ¿Te vas a lanzar? Loco, yo me iba a... Loco, para que tú veas, loco. Realmente, yo amo pila a su país, loco. Mírame, yo... Oye, la gente. Escúchame lo que yo iba a hacer. Yo me iba a meter por Cúcuta. Yo me iba a ir a Colombia. Porque yo nací en Nueva York. Yo tengo que tener visa. Necesitar a visa. Para ir para Venezuela. Entonces, yo dije, pero ven acá, pero ¿será que Dios está poniéndome un proceso? Me está diciendo, loco, tú tienes que pasar también la frontera, ¿me entiendes? Para que tú te sientas. Entonces, yo dije, coño, yo voy a hacer mi proceso. Yo voy a decir, ¿qué es lo que? Yo quiero ir para Venezuela. Yo quiero conocer Venezuela. Yo quiero conocer a la gente de Venezuela. Yo quiero conocer ese cariño que tienen tantos años dándome. Loco, yo quiero ir a mi... Loco, yo sé que si yo voy a Venezuela, todos los líderes, loco. Yo me imagino todos esos chamaquitos, todos esos tígueres. Loco, yo me voy a curar más que el diablo con todos los tígueres míos. Claro. Entonces, yo dije, ok. Loco, eso fue de mi cabeza. Yo le dije a Gigi, mami, me voy para Venezuela en una semana. Sí, literalmente. Loco, eso fue como una despedida. Yo despediéndome de mi mujer. Era para carnavales. Y yo le dije, escúchame, no sé lo que vaya a pasar si nuestra vida vayan a cambiar. Oye. Pero yo me voy a ir para Colombia. Yo me voy a ir por Cúcuta. Y voy a meterme por Cúcuta, por la frontera. Y me voy a meter para Venezuela. Una locura. No, la película. La película, papi. Yo estaba puesto para la película. Yo estaba puesto para yo correr por la favera si había que me iban a... Ajá. Eso que hubiera un biógrafo, el documental. Sí. Tú te vienes conmigo que vas a grabar el documental de yo pasando por la frontera. Entonces, yo me iba a meter por ahí, por Cúcuta. Pero realmente me dijeron, no, no lo hagas para que... Tú sabes, como tú vas en medio, como tú quieres... Y todo el mundazo te... ¿Me entiendes? Cuando tú llegues, realmente no sé cómo me van a esperar allá en Venezuela. Pero yo sé. Mi experiencia con mis fanáticos, con mis líderes que me siguen en Instagram. Me doy cuenta que soy muy querido en Venezuela. Y realmente yo, el amor que yo le tengo a ese país... Y es una de las dos... A mí no me importa si no van y me saludan. A mí no me importa. Yo quiero hoy realmente por... Como mi padrato me crió, por el amor que le tengo a mi padrato, ¿sabes? Por el amor que le tengo a ustedes. Realmente a la raza, también por mi esposa. Y realmente por la cultura, ¿entiendes? Por aprender a otros países. Claro, claro. Porque realmente yo soy un tipo que yo me adapto. Yo soy de... A mí me encanta la cultura. Yo fui a Panamá, duré dos meses en Panamá. Casi tres meses. Y me aprendí la cultura entera de Panamá. Estaba hablando panameño. Soy yo... Chao, loco. Chao, temático. Es que de Panamá, loco. Hola, ya, le loco. Yo hablo sumamente panameño. Que me vean mí hablando panameño. Dicen, loco, ¿cómo no preguntaba qué tú eres? Yo tengo mi propia ganga en Panamá. Yo tengo mi propia ganga en Panamá. Yo sabía de dónde son. Oye, tú puedes pasar por panameño. ¿Quién? En el flucito. Muchachos, no me quieras ver tú hablando panameño. Habla, habla. Ey, que sopa, loco. La gente viene a Panamá. Deja la cueca. Chucha, se trae la casa. Colón, alcoíris. Ey, ey, ey. Ya te lo saben. Hay un código. Ese es un código de allá de Panamá. Esos son los manes crueles de Panamá. Ey, chucha, loco. Escucha. Entonces, estábamos por allá, por Panamá, dos, casi tres meses. Para Colombia también, parceritos, los parceros míos de Colombia, Medellín. Pero realmente la cultura que más me he sentido identificado es con la UTE. Realmente por, como te digo, por mi padre y eso. Y también la aceptación del público. Literal. No, no, literal. Él dice que es uno de sus públicos favoritos. Literal. En cualquier tipo de ambiente. Ya sea discoteca. Música. Redes. Música. La música, mírame. Lo que pasa es que la música, que ustedes los venezolanos son unos tipos de personas que ustedes, como que, ustedes aman el arte. Ustedes no aman la música. Ustedes aman el arte. Ustedes son artistas. Ustedes, ¿por qué no se dan cuenta? Desde que yo llegué aquí, yo te dije, ¿tú hiciste eso? Y fue porque ustedes viven creando. Ustedes son creadores. Ustedes les gusta el arte. Ustedes no aman la música. Ustedes aman el arte. Entonces, como ustedes son artistas, ustedes, cualquier cosa que hay, perdón, que una gente haga con su mano, con su voz, con su... Creando, son ya para ustedes arte. Entonces, ustedes aman eso y respetan eso. A mí me encanta eso, porque yo soy un tipo que yo no le digo, ah, esa va a dar tú un disparate. Porque yo no sé con el amor y el cariño que tú le hiciste. Yo no sé el arte tuyo que tú, ¿me entiendes? O sea, ustedes respetan un poco más eso. Entonces, yo me identifico con ustedes por eso. O sea, los venezolanos son super cool con un migo. Y realmente esa era mi visión este año, ir para Venezuela. Va a ser el próximo año. Pero prontamente no es un Venezuela. All right. ¡Grabes! ¡Chocito no joda! ¡Chocito! Digital es como un importantísimo, que a mí me parece siempre... Uno no debe jugar nunca el arte, güey. Porque el arte es simplemente una expresión de alguien donde está expresando lo que siente en ese momento. Y es como que, ¿cómo tú le vas a juzgar eso a alguien? O una canción de alguien. Es como que eso es lo que sentía esa persona en ese momento. ¿Con qué cara le dice uno? No, eso te... Tú no decís cómo me siento yo. O al momento de hacer videos en Instagram de algo que te pasó a ti. O, ¿sabes? Porque al final del día todo eso pasa. Literal. Mírame, Irra. Yo te voy a decir algo. No hay una vaina más que yo respete que la decisión y el amor que tú le tengas a algo. Porque yo no te puedo criticar, Irra, porque tú quieras ponerte una media de un color y otra de otra, un pantalón de un color y un poloche. Porque ese es tu arte, loco. Ese eres tú, ese Irra. Ese es Averaldo. Eso es lo que tú llevas por dentro, manito. Tú expresa lo que tú quieres. Tú das el amor que tú quieres. Tú creas lo que tú quieres crear. ¿Tú me entiendes? Tú eres libre. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo no puedo... Oh, un gusto popular. Ah, porque eso está tren. No. Por eso que nosotros estamos en otro nivel. Los trenes es lo común. Nosotros no somos comunes. Por eso nosotros creamos arte. Nosotros somos los trenes. Nosotros somos el tren. Nosotros no somos comunes. Nosotros somos arte. Nosotros hacemos arte. Nosotros es cosa nueva. ¿Qué pasó, mamá? Exactamente. Uno no sigue los trenes. No. Si al final, al final, los trenes que ustedes siguen, nosotros los grafiteamos. Claro. Total. Le llegaste. Total, 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 total. Es así mismo. Yo me acuerdo... Salud, por eso dice... Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo en esto de crear contenido. Yo conozco las redes desde el día uno, creo. Sí, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo que de un momento para adelante hiciste como un cambio en algo, no sé, que fue como... Organización. ¿Sí? Sí, 100%. Todo porque desde un momento para... Tiene sentido. Todo es éxito, éxito, éxito. Lo digo a propósito, yo lo digo a propósito. Y ya se quería tomar su show. Todo lo que haces de un momento para adelante, todo ha sido muy, muy increíble. Y ha sido organización. Organización. Sí. ¿Tú qué? La visión le cambió mucho también. Y tu llegada también, quizás, porque las mujeres son las que le ponen el orden a uno. Literal. Te digo, mírame. Irre, tú... Perdón. A ver, tú me conoces a mí de hace pila, ¿verdad? Sí. Tú te dabas cuenta que yo simplemente tenía una sola cosa. Era llamar la atención. Literal. Lo mío era llamar la atención para que me conocieran. Y yo no tenía vergüenza de nada. A ver, yo decía, a ver, a ver, lo que... Nosotros nos conocimos hace pila de años. Íbamos donde Fefi. ¿Te acuerdas que hace Fefi? Sí, sí. Y a grabar. Y yo siempre estaba en el medio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, pero yo estaba en el joseo. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que yo dije, coño, estoy trabajando demasiado y no estoy viendo los resultados que yo merezco ver. Simplemente, ok, soy disciplinado, tengo una constancia. ¿Entiendes? Soy constante. Pero me falta algo. Me falta como que lo esencial de la constancia, que es la disciplina. ¿Qué pasa? Cuando me puse a organizarme, disciplinado, pues me puse, ok, vamos a hacer las cosas más bacanas. Me vi proyectado en un futuro. Yo dije, coño, loco, te olvido. ¿Qué tú quieres para tu vida, loco? ¿Tú de verdad quieres seguir siendo el loco o tú quieres ser el loco negociante? ¿Tú quieres ser el loco que la marca vean? Y yo dije, coño, me tengo que proyectar de otra manera. ¿Entiendes? Puedo seguir con mi loquera, pero tengo que proyectarme de otra manera. ¿Qué pasa? Que comencé y realmente mi enfoque fue que enamorarme, literal. Enamorarme fue mi enfoque, literal. Enamorarme de ella fue mi enfoque. Porque estaba perdido, literal. Estaba en un mundo de vicio, de que estoy hablando de beber todos los días, de gastar mi cuarto, de grabar lo que yo grababa. Pero como que yo enamorarme de ella, me dijo, coño, mano, esta chamaquita no quiere un loquito. ¿Entiendes? Porque al final, si no hubiese estado con pila de tigre por ahí, tú sabes, es normal. Pero dije, me voy a centralizar a ver qué es lo que me trae la vida. So, mi suegro, el papá de ella, es un tipo muy psicópata. Es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos. Mi suegro es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos. So, es un pana que yo estoy hablando que así como nosotros se va a sentar aquí y nos va a hablar saco de mierda. Duro, duro. Literal, literal. Es joven, es joven. Es súper joven. ¿A qué edad tú? A los 17. Sí, es un chamaquito, tiene 37 años tú, papá. 38. 38 años. Literal, yo tengo 26. Pana tuyo, ¿eh? Literal, es mi pana. Literal, te estoy hablando que nosotros salimos bebés juntos. Literal, yo y mi suegro salimos bebés juntos y nos emborrachamos y yo tengo que cargar a mi suegro. Literal. 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 Estoy diciendo que a mi suegro yo tengo que cargarlo. Yo, ven, papá, venga, venga. Porque ya por respeto, ¿sabes? Yo digo, pa, ¿sabes? Como es mi papá, también. Es mi suegro, pero yo digo, pa, ¿sabes? Por respeto, por cariño. Lo que yo digo, ven, pa, ven. Estoy mal, así. Se lo monta aquí. Loco, entonces, mis panas, mis panitas son amigos de él. Él es amigo de mi papá. Es como una relación bacana. Entonces, él también con los consejos de él. Tú sabes, como que, coño, he tenido una familia que es venezolana, para que tú veas, que me ha dicho, loco, mira, no, mírame para el camino en este, ¿sabes? Para que la gente te vea diferente, tiene que hacer esto. Entonces, me comencé a llevar de consejos. Me comencé a llevar de consejos. ¿Me entiendes? Para poder ser grande o poder llegar a algo más, me tuve que llevar de consejos. Que no quería llevarme por estar idiota, porque simplemente estaba inmaduro. ¿Creías que te las sabías todas? Todas. Entonces, simplemente me comencé a llevar de consejos, a coger de los consejos, poco a poco, y trabajando, trabajando, y madurando, madurando, madurando. Hasta el día de que quizás no soy el más maduro, pero realmente ya mi vida ha cambiado a un 90%, loco, te lo juro. O, literal, no soy el mismo de antes, loco, no soy tan... ¿Cómo se llama esto? Cuando tú eras rápido, impulsivo. No soy tan impulsivo con las emociones, ni con las decisiones. Entonces, eso es lo que yo creo que me ha ayudado. En mi contenido también, loco, he tratado de llevar un contenido de líder. De líder, claro. Antes era un contenido de hacer lo que era. El loco, el loco. Exactamente. Ahora es un contenido de supérate. Un contenido de tú lo puedes lograr, un contenido de que no te dejes. ¿Qué te ríes tú? Porque yo he visto unos videos de él antes, en calzoncillos corriendo por la calle. Por eso digo, por eso digo... Yo vi un video de ustedes que muestra encontrar a la mujer correcta cuando TV te bota y te dice que... Yo no tengo que ver el supermercado, yo era el dueño del supermercado. Ese video, y me acordó tanto a la historia de Marco, porque yo la viví cuando Marco me echaba todas esas historias. Y era así literal, marico. Y yo dije, wow, qué bola. O sea, me llegó porque vi... Porque yo dije, merga, ¿será que él escuchó la historia de Marco y hizo el video? Porque era así, weón. Es que en realidad es algo que pasa mucho. ¿Pasa mucho? Pasa mucho. Sí. Simplemente, los videos míos, yo me encargo de que... Los videos míos de eso, de... De llevar un mensaje. De llevar un mensaje. Es como cuando yo lo siento. Yo no trato de esforzarlo. Creo que estamos hablando ahorita de que tú te estás expresando algo que lo sentiste, y ahí es cuando la gente siento que... Le llega. Le llega de verdad. Le llega. Claro. Realmente, uno no piensa, pero esto, mírame, eso que tú estás viendo ahí, esa cámara, eso, eso transmite emociones, aunque tú no creas. Sí. Simplemente, tú tienes que saber cómo demostrarla. Tú no puedes pararte aquí y expresar una emoción de amor cuando tú no sientes amor. Tú tienes que esperar el momento de amor para tú expresar, porque cuando tú tengas... Es eso, eso, que tú quieres... Ese corazón palpitándote que te dice, da amor, da amor, dalo, dalo. Cuando tú te paras una cámara y tú dices, te amo. Ese te amo no vas a ir como que... Pero eso pasa con todo, hasta con la música. ¿Me entiendes? Se siente, la gente lo siente, ¿entiendes? Que uno tiene esa impulsa como de come, 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 pero de dar amor también, que a veces uno dice, da amor, da amor, da amor. Hay gente que lo que da es odio y esa gente se lo da a ellos mismos el odio, pero por lo menos cuando uno... Es por de peculiar porque pasa, pasa el tema de que da amor, da amor, da amor, y uno tiene que soltarlo, es como una adrenalina ahí que uno tiene... Literal. No, no, se te coabula el amor, se te coabula y tú lo das, te sientes como feliz, te sientes como que libre, ¿entiendes? Entonces, eso, manito bello. Sí, te enjaula, te enjaula cuando no lo das. No, y cuando... Manito bello, mira, escúchame, esto está más bueno que el diablo. Viste, que ese ron está bueno. Viste, loco. Y no se siente tanto. Ajá. Lo que está más bueno que el diablo. Coño, qué lástima que no... Bueno, como esto no está planeado, no te buscamos un shot así. ¡100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Ocho, ocho shots. La botella completa. Es más, vamos a hacer esto. Bueno, no te dieran una, pero... Exacto. Bueno, no, compartan ese show, tú son parejas. Sí, son parejas, compartan ese. Claro. Ese es el problema. Me da la diaparame. Sí, vale. Y cuando haces un contenido calidad y das amor y todo, también se siente bien porque estás dándole algo a la gente bueno. Y, muy importante, cuando tú le das un buen contenido a la gente, creas una audiencia buena. Claro. Porque creas un contenido de odio, vas a crear una audiencia de odio. Y todo lo que pase en tu audiencia va a ser de odio. Cuando tú hagas un live, te van a insultar a ti. Pero hay algo inexplicable que yo no sabría cómo describirlo, que cuando uno siente algo, de verdad lo transmite. Así lo quieras actuar, así lo quieras esconder de alguna manera, siempre lo vas a transmitir. Literal. Cuando tú estás en exceso de amor, que tú tienes un... que estás lleno de luz, por decirlo así, no de tanta oscuridad, tú lo transmites, de verdad se lo transmites a una persona. Una vaina como demasiado contagiosa, una vaina que no se puede ver, no se puede ver tangible. Pero cuando uno lo da, llega. Como cuando tú quieres dar amor y no lo sientes, no llega el amor. No lo sientes. No sé, es que tú... Es que, loco, es la energía que tú transmites. Es una energía. Loco, es que, mírame, nosotros estamos... Literal, nosotros no nos lo podemos ver. Pero es que es loco que uno lo puede transmitir por una cámara. O sea, que una cámara... Ah, yo entendería que es como que estamos aquí y uno te llegó, pero qué locura que a través de cámaras uno pueda hacer eso. Pues lo que pasa es, lo que pasa es que por eso la cámara cada día más... Si tú te das cuenta, mírame... Pero es que por eso yo lloro en las novelas. Claro. Literalmente, literalmente, te voy a decir una cosa, mírame. Tú sabes, ¿por qué tú crees que la cámara cada día más le aumenta más que si 4K, 8K, 9K, 10K? ¿Por qué tú crees que le aumentan eso? Simplemente no es para que tú te vas mejor. Es que literalmente a ellos les conviene que lo que ellos reflejan, esa vibra, esa aura que quizás nosotros no vemos, se transmita con mayor proyección, ¿entiendes? Porque si tú ves un video de antes y tú dices, coño, se ve borroso. Se transmite el mensaje, pero no se transmite tanto como una de 8K, de 4K, porque tú puedes ver todo literal. Entonces, es algo loco que va más allá de nuestra visión, es algo ya espiritual, emocional, es algo que es un mensaje, un sentimiento, un mensaje que ellos mandan, pero es un aura que nosotros tenemos, que nosotros no podemos ver. Yo siento que ahí entra el papel de la gente que tiene poderes extraordinarios, por decirlo así, como, no sé, gente que es vidente, que ve cosas que no tienen que ver de este plano, que son cosas que ven energías, que ven cómo están fluyendo, porque debería, o sea, sí, nosotros tenemos las cosas estas que ven lo térmico, que si esto está caliente, esto está así, uno ve por los colores, pero yo me imagino que en algún momento saldrá una tecnología donde uno puede ver ciertas energías de sentimientos que te ponen unos, y ves la vaina rondando y es una locura, eso tiene que pasar, Marico, porque eso, yo sé que eso existe y nosotros no lo vemos. Loco, tú, mírame, eso pasa, imagínate que tú pones tu lente y que si se pone rojo es que tu corazón está de amor. Marico, si no hay unos lentes nocturnos, misión nocturna no es eso. Hay una teoría de unos lentes que salieron y en hace años un científico los creó donde podías ver como auras y espíritus de aquí en el universo, en este plano. Una teoría. Yo siento que eso es tan, como tecnología extraterrestre, te juro. Loco, te voy a decir la verdad, yo no me pondría eso lente, Marito Bello. No, tú eres loco, tú sabes lo que tú pones tu lente y con un espíritu a la frente y te dije, ¿no? Y lo tienes en frente y te dije, coño, por fin me viste. Llevo rato diciéndote que la fortuna, yo le dejé la herencia, se la dejé atrás del cuadro que está ahí enfrente en la sala. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te dices, coño? Coño, coño, mi líder, gracias, mi líder. Tú eres loco, Marito Bello, ¿no? Eso es un pecado, loco. No, porque ya han inventado muchas cosas que te hacen ver cosas que no, por ejemplo, ¿que las puedes comprar en Amazon, dices tú? Marisco, hay cosas que te hacen ver cosas que no están ahí, como la temperatura, visión nocturna, la luz ultravioleta que te hace ver cuando tienes la cama toda sucia, llenas de cosas. Sí, tiene que haber algo que en algún momento tú puedas ver ciertas energías porque al final es energía. Coño, yo vi ese del luz ultravioleta en unos hoteles. ¡Diablo, hermano! Los hoteles son cochinos, hermano. Uy, yo creo que no dormiría. Es mejor no verlo. Pasa que uno se hace loco porque uno se tiene que quedar en el hotel. ¿Qué va a hacer? Dice que cinco estrellas, dice que pichelín. Ajá, mentira. No hay nada que yo me mande que picar. Te estás costando arriba de los hijos míos. ¿Tú te imaginas que uno? De los hijos tuyos y de los ojos uno se lleva su lucecita y vas ahí viviendo a ver, coño, yo llamaría a los hoteles. Mira, está en la tasa sucia, me devuelve mis reales. Hay un video, hay un video en YouTube, yo vi un video de una gente que lo que hizo fue pagar su habitación para ver todo lo que había. Es horrible. ¿De verdad es horrible? Sí, 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 Y uno se acuesta ahí como... Bueno, loco, no, y tú te acuestas y que vas a hacer. La boca, tú la ponías así. Ah, y tú estás descalzo. Mi amor, salí preñado, yo no sé por qué. Se lanza de nudo. Si tú no me has cogido, yo salí preñado aquí. La creta, no sé, lo que tú te has contado y que salí preñado y que... Pero ¿cómo? Y salí preñado un poco y sale así el niño. Sale un judío. Un bicho que se está quedando ahí. Qué risa que estamos hablando ahorita que yo parecía indio, indio. Loco, tú parecía... Loco, cuando yo conocía a Isra, señores, yo pensaba que... Yo no creo que él... ¿Tú de verdad querías decir indio? Árabe. Yo creo que era árabe. Tienes como medio pinta de árabe. Sí, tengo pinta de árabe. Pero me dices la prueba esa de ADN y no tengo nada. Y yo también pensé, yo dije, yo tengo que tener algo árabe porque yo voy a reclamar mis riquezas cuando vaya para allá. Yo voy a reclamar mi dinero. Saliste 100% latino. DJ Kale. Agárrate tú. Yo... El que me salió... Tú te hiciste la prueba y tú sales que sí me gana. Y uno que puede reclamar, cuéntame, porque yo creo que tengo familia de allá por allá. Un cachito y dos empanadas de queso ahí. Yo creo que a ti te va a salir 99% de maracucho. A mí me salió... Si yo me haga eso, a mí me salió un guineo y un plátano. Así, Dominicano. Y salami. No, papi, tú eres dominicano, pero hasta por los huesos. Muchachos, bello. Loco, ¿sabes lo más bacano del mundo, loco? Que yo digo, coño, ¿cómo tú sabes que yo soy dominicano? Mamá, guapo, mírate el flow. Que loco, que tampoco como tú te viste, loco, literal, loco, tú sabes como la gente de qué país son. De qué lugar es. Loco, ¿cómo? De qué lugar es. Yo te veo a ti y nada más hay dos opciones. ¿Dominicano o panameño? Una de las dos. No, 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 no. O de aquí a Estados Unidos. si tú me dices, si yo te digo, dominicano, eso va a ser mi primera opción, pero tú me dices, no, mi segunda opción va a ser decirte panameño. También, o de aquí a Estados Unidos. De aquí a Estados Unidos tú dices estilo moreno. De New York. Sí, de Nueva York, de Nueva York. ¿Quiénes son los que viven en Nueva York? Dominicano. Dominicano. Pero Marico, es verdad. Siempre llega ARD, de alguna forma. Es verdad que los dominicanos de New York son extremadamente diferentes a los de Dominicana. Literal, 100%, son muy diferentes. Te echas doble ahí. Doble. Pero tú estás loquito ya. Tú te acompañas. Son muy diferentes. Es más, tienen un nombre, tienen un nombre diferente. Dominican York. Dominican York. Pero los dominicanos, no soy la persona que más conoce a los dominicanos de New York, pero los mismos dominicanos a veces me han dicho como que los dominicanos de New York son más agrandaditos, más... No, no, no. O es mentira. No, no, no. Él es dominicano de Nueva York. Yo soy dominicano de Nueva York y respeto a todos los tigres míos de Nueva York, delincuentes, de Cato, toda la vaina. Vamos a resolver ese crimen. Vamos a resolver. Los tigres míos son los tigres míos. Yo los amo a todos y la gente seria, esas son las que más yo amo. Pero también que más los delincuentes porque los delincuentes son los que defienden a uno. ¿De qué parte de Nueva York tú eres? Saludos a los tigres míos. Los delincuentes son los que salvan a uno. Claro, los delincuentes son los que defienden a uno. ¿Qué? ¿Qué? Con el loco no te metas. ¿Qué es lo que es los tigres? Escúchame. No, lo que pasa es que los tigres de Nueva York y los tigres de Santo Domingo que son dos culturas muy diferentes. Claro. Hay gente que viene del Santo Domingo para acá y se tiene que adaptar a la cultura americana de los dominicanos de Nueva York porque el dominicano de Nueva York es algo guero. El dominicano de Nueva York es guero, es barrial, pero con flow. ¿Entiendes? El dominicano de Nueva York tiene su flow literalmente que es un criminal, y tú ves yo. Cuando un dominicano de Nueva York se viste, tú dices, la creta, qué maldito flow, porque tienen un flow diferente. El flow de ellos caminazos, el spanglish también, que te hablan, ¿qué es lo que es yo? What's up? Te hablan, ¿qué es lo que es yo? What's up? Tú dices, mierda, pero me hablaste de Nueva York. Ellos tienen un flow. También es la cultura de ellos, porque acuérdate que en Nueva York esta cultura, ¿cómo es? Culturalizado. Culturalizado. Culturalizado por boricua dominicano. Boricua dominicana, los dominicanos de Nueva York están ligándose, como te digo, se llevan con la cultura boricua y la dominicana. Ellos tratan de, tú sabes, de mantener el spanglish dominicano, pero el inglés también para socializar con los americanos, los morenos, que son la mayor fuente de energía de flow. Los morenos son los que le dan pasan el flow a los gringos, a los latinos. Son nosotros, los dominicanos de Nueva York. Nosotros tratamos de que lo que es, eso es lo que están pegados, los jerseys, que es lo que nosotros le metemos los jerseys a nuestro flow. So, no, no, créeme que yo me veo con esa camarota. Me dijo ella que no. ¿Eh? No me veo aquí. Sí, me veo ahí. Está bien, está bien, tranquilo, todo orgánico. La cultura es muy diferente, literalmente, literalmente, la cultura es muy diferente, Manito Bello. La cultura es de que nosotros, ¿cómo te digo? Nosotros, la gente de Nueva York, nosotros tenemos nuestro flow. Los de Santo Domingo son más, ¿cómo te digo? La gente de RD, el dominicano de RD, el dominicano que vive en RD, es como más, ¿cómo te puedo explicar? Tiene su flow, tiene su sazón, tiene su piquete. ¿Una cosa más caribe? Es más caribe, es más, es más tropical. Más tropical. El dominicano, le da más calor. Le da más calor. El dominicano de Santo Domingo es paricero. Ajá. Es paricero, 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 le gusta el paricero, para hacer una esquina, claro que es un colmadón, una bebedera. El dominicano de Nueva York es casi similar, le gusta el paricero, pero es, joseador, porque vive en un país consumista. Y Nueva York es más rápido. Exactamente, entonces, es diferente el flow, el dialecto diferente, pero a la hora de decir dominicano, es la misma vaina. Tú sientes el acento latino cuando es alguien en New York que tú dices, deja en New York, de una. De una. De una al instante. Yo conozco una gente en Nueva York de lejos. Tú puedes ser colombiana, colombiano, y yo sé que tú eres, es más, yo conozco gente que yo digo, tú ibas en Queen. Y nada más, y ella me dice, diablo, ¿cómo tú sabes? Y yo, por un minuto el flow, es más, tú ibas en Jamaica Queen, y dicen, el diablo, y tu flow lo dice, el flow tuyo habla, por ti. ¿Uno sabe cuándo es colombiano también? Literal. O venezolano. no. Ya tú lo ves, te has dicho colombiano. No, no, estoy diciendo eso. Con su coalita aquí, su cortecito. Yo conozco a un colombiano o a una colombiana de lejos, normal, y a un venezolano de lejos. Mira, la colombiana, ¿tú crees saber cuando una mujer es colombiana? Nada más tiene que tener esto, miren de todas formas, tiene que tener un crop top, ¿cómo es? Crop top, ¿esto se llama? Crop top, esto, que se denote un chisme a la teta, así, así, que se denote la teta y que se denote tirita y con el cabello largo. El cabello largo, el cabello largo, el negro y que antes, cuando te hablan, tú dices, ¿qué más pues? Tú eres paisano, tú tienes que ser de Bogotá, una vez, desde que tienes el crop, loco, todas las colombianas usan crop top, así, miren. Pereira. Así, así, miren, y andan así. Y yo, tú eres colombiana, yo sé que tú eres colombiana. A veces no tienen ni que hablar. No, no tienen que hablar, loco, tú eres colombiana. Y me dicen, sí, yo soy colombiana. Hasta la cara, hasta la cara, hacerle reír. Literal. No sé, tienen algo. A los argentinos también. Y la venezolana la conozco por una sola forma. ¿Por qué? Veo un carrito de Jodó, manito bello, y dame un pepito. Yo vi una colombiana una vez metiéndose un pepito. Que si yo le dije, si tú te metes el pepito de esa forma, yo no me imagino el pipi del mario. Loco, esa tía va a coger el pepito, así, mírame. De una, de un mordisco. De un mordisco. De una. No por parte. ¿Qué hora es, mami? Ok, ok. Vente para mi cuarto. ¿Un cuarto para los dos? No, muchachos, estábamos... Me imagino que el dominicano de Nueva York también es más rápido, porque la ciudad te lo pide. Te lo exige. Te lo exige. Tiene que ser más rápido. Ah, está, está en un horario, una corredera, vaina. La gente de Nueva York está... La renta. La renta. Literalmente, mírame, a mí me... Coño, yo me siento... ¿Tú de qué parte de Nueva York era? Yo, yo, mírame, realmente yo soy de Rhode Island. Yo no soy Nueva York, Nueva York, yo soy de Rhode Island. pero yo me crié por Walton Avenue. Yo me crié... Mírame, los tígeres míos son... todos los tígeres... todos los tígeres... number one ahora mismo. Son todos los tígeres. Mírame, yo me crié en Walton Avenue, yo vivía por University, yo viví por Grand Concord, yo viví... Yo viví... Yo rodaba pila, loco, en Nueva York. Yo viví en Paris, New Jersey, yo viví en... en Fort Lee, yo viví en... en Newark, yo viví en Philly, yo viví en Boston. Marito, yo rodaba porque yo... En New York entero. Casi no yo lo compré. Brooklyn, todo. Yo vivía rodando, Marito Bello, porque yo me crié, como quien dice, cuando yo era... mi adolescencia, yo me vine para acá, para Estados Unidos, con 16 y pico de años, casi 17. ¿Tú naciste acá y te volviste para Dominicana? Para RD, porque mi mamá vivía en RD. Me fui para RD, vine para acá por una señora, por una muchacha, también que me casé, que realmente... Errores de su pasado. Gracias. Errores de mi pasado, pero realmente me conviene porque... No, está bien, gracias a ella lo conocí. Literal. Ah, ¿sí? ¿En serio? No, 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 gracias a ella. Si no hubiese pasado eso, no hubiese... Estaba aquí en Estados Unidos. Ah, ok, ok, ok. Literalmente vine para acá, para Estados Unidos, con 16 años y pico de 17 y me crié aquí no es yo el solo con 17 años. ¿Tú sabes lo que... ¿Tú sabes lo que hace un niño solo de 17 años sin papá, sin mamá, sin tío, sin tía, sin abuelo, sin nada? Yo estaba solo. Irresponsabilidades. Sin nada. Loco, yo estaba ruling, de verdad. Rulay. No, 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 manito, yo estaba lo que tú digas. Tú me decías, vámonos para acá, a pie, y yo te decía, vámonos. Yo no andaba en gente, manito, yo no andaba y dije que no, que vámonos. Yo, lo trabajo mío era, ya tú sabes, creo que, mírame, vos tomé la basura. Yo te la botaba, te cobraba 20 pesos, por botarte la basura, te botaba la basura, dame mi 20. Y así me movía, me movía, me movía, me movía, me iba para un estado, me iba a buscar 100 pesos, me buscaba, así, loco, normal, donde que llegara la noche, literal. Y... nada. Así fue mi infancia, bueno, mi juventud, y literalmente aprendí muchas cosas de eso, ¿entiendes? Entonces, de esa raíz fue que... No, pero te dio calle, ¿eh? Te dio calle, la real calle. Me dio joseo, calle no, joseo, literal. Me encanta, literalmente mi proceso, ¿sabes por qué me encantó mi proceso? Porque me dio joseo, no me da miedo josear. Si tú me dices a mí ahora mismo, ahora mismo, hija, tú me dices a mí, ¿qué es lo que? Hay 100 botellitas de agua allí, vamos a venderla en el semáforo, yo soy el primero que me encargo 25 arriba, ¿qué es lo que vamos a darle? Vamos pues. De una, ahí me encanta el dinero, yo amo el dinero. Tenemos una caja de 48, ¿tú me dices? De una, vamos. Ya me estoy haciendo la movie aquí, háblame. Literal. Papi, ¿es lo ultra? ¿Es lo ultra? Oye, ya se acabó, pero hay calor. Bueno, tú sales después del ultra, pero... ¿A cómo está metiendo el ultra el agua? Como, papi, tú sabes que ahí lo vendes en día y te la compran y te la quitan en la mano. No, muchacho, mírame y normal, para que tú sepas, manito bello, pero me encanta, loco, mi proceso, me encanta porque me aprendió a josear, loco, me encanta eso, a mí me encanta josear, me encanta el dinero, me encanta tratar a la gente, loco, me encanta hablar con la gente. ¿Qué es lo que, manito bello? ¿Qué es lo que tú necesitas? Mierda. ¿Qué es lo que? El diplomático, la mejor bebida que tú te vas a beber en tu vida, manito bello, desde que tú te bebas eso, ya tú sabes, eso es, mira, te va a caer nitido en el estómago, eso no te va a dar resaca, tú eres loco, eso no te va a dar de cabeza, no, 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 como madera, como frutas, como líquida, H2O, mira, 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 diplomática, la mejor bebida que te puedes beber, a la hora de embriagarte, con tus amigos, guau, que rico, mira, escúchame, mira, mira, está agarrando tu, está agarrando su, ¿no está escuchando? Pati, pati, gracias por la bebida, gracias, ¿viste? El automático te digo gracias, ¿le llegaste? Le llegaste, entonces, ese José, es que me encanta, me encanta dar labia, loco, me encanta decir a la gente loco, loco, no, chacho, tú eres loco, mira esa media irra, como te quedas durísima del kilo, papi, tengo media de Loki, ah, ¿no viste Loki? claro, ah, bueno, Manito Bello, entonces, eso del kilo, no la vio, no la vio, claro que sí, ¿no es Loki de The Hulk? más o menos, por ahí, la serie, la Marvel, la serie de Marvel, yo la vi, ah, la vi Loki, si no la has visto, ya la vi, porque me estaba, me estaba vendiendo una vaina, yo no sé si me seguías vendiendo algo, no, le llegaron, se seguía un buen dolor, él sintió que yo no estaba vendiendo algo, pero yo estaba vendido, el pana, el pana que siempre, que siempre dice que sí vio todo, sí, yo no vi, no, 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 yo vi Loki, no, pero él ha visto todo, literalmente lo que sea que tenga que ver con televisión, todo, yo soy amante a la película, la serie, te estoy hablando que yo, tú me dices a mí, que lo que vamos a hacer no es una serie, yo no me voy a dormir, por lo menos yo diario, por ejemplo, una serie, la de Avatar, la de Avatar, yo no me puedo acostar sin, yo no la veo completa, la caricatura, no, la serie que salió ahora para Netflix, la de Humanos, Abelardo se disfrazó de eso una vez, sí, yo soy amante a ver películas, lo que yo te puedo ver, por ejemplo, en una noche yo te puedo ver cinco películas, literal, yo no duermo hasta que, digo, coño, y estoy yo, y él, quiero ver cinco películas, me siento a ver películas, normal, tú te quedas de dormir en, él me dice, ¿segura que quieres ver películas? Y yo, sí, sí. El otro día estaba viendo una rechísima, que se llama Noah, ¿la has visto? No. Tan buena. ¿Cuál es la que nos recomendó? La Alca de Noé. Oh, no la he visto. Una buena, y un poco de Grandes Ligas, todo el que yo me quedé, yo soy como que, ¿qué? ¿Tú sabes lo que, tú sabes lo que, no, no, lo que me sentí, un poco, ¿sabes por qué no la he visto? Para que tú veas, para que tú veas que yo siempre la tengo en vista, que en el trailer salen como unos gigantes trabajando, de que en la Alca, de que uno de cuatro brazos, una vaina. Pero no son ángeles, que Dios los castigó. Claro, Dios castigó a los ángeles, y cuando llegaron, había como, hay un volcán, una vaina así, y se pusieron toda piedra, pero no es que son monstruos, son simplemente, son seres de luz. Es la historia del Arca de Noé, ¿no? Ajá. Claro, de que llegaron todos los ángeles, pero les llegaste, que la tengo en la vista. Sí, 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 yo también. De hecho, yo la vi con mi papá, y mi papá me dice, sos fantasía, sos fantasía. Y yo, no vale, mira, pero es una historia real. Yo creo que sí. Bueno, real que está en un libro. Está en un libro que no sale en la Biblia, pero está. Pero bueno, queda la interpretación de cada quien. Literal, literal, literal. De hecho, hay una serie que se llama Manifest, ¿la viste? Manifest. Que sale que encuentran unas partes del Arca de Noé, y bueno. No, no, lo que pasa es que, mírame, ¿tú sabes qué pasa con Manifest? Manifest es como que, que cuando sale la parte de ese que tú estás diciendo, es como que, como que te pone dudoso, como que, coño, será verdad que sale la parte del Arca, como que, tú dices, como que, Arca. Como que, no creo, pero creo, pero no creo. Tú sabes que esa película, bueno, digo yo, que está inspirada en un caso que pasó en Venezuela. Me encanta. ¿Qué? Un caso que pasó en Venezuela, un avión que se perdió del radar, nosotros vivimos, bueno, más que ustedes, ustedes más que todo, en el Triángulo de las Bermudas. O sea, que eso estaba cerquita de Dominicana, y uno de los puntos es Miami. Entonces, era un vuelo, creo que de New York, Miami, no, no me acuerdo cómo es la vaina, bien. En Florida, RD y Puerto Rico, creo que están. Sí, una vaina así, es un triángulo. Era un vuelo de... ¿New York no era? No. ¿New York, Miami? No, 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 porque New York no pasa por Miami, era Cuba, Miami creo. No creo que era Cuba, pero búsquenlo, búsquenlo el vuelo de Panam. Ustedes sabrán. Panam, era Panam. Hay un vuelo, y apareció no sé cuántos años después, en Caracas, y la vaina fue una loquera, y de repente como que iba a aterrizar, y como que tocó tierra, se dieron cuenta que estaban en una vaina toda loca, y volvieron a raro, y nunca supieron más el vuelo. De Nueva York. Nueva York, ¿verdad? Sí. Sí, es un vuelo de Nueva York. Ah, yo estoy hablando de otro vuelo. No vale. De Nueva York a Miami. Nueva York a Miami, ¿viste? No supe de eso, no supe de eso. Es un caso, y creo que es el único caso cercano, aparecido a Manifest, yo estoy seguro que se inspiraron en esa vaina. Quizás, no sé, y el gobierno siempre como que lo escondió, y nunca dijo nada. Lo que es, a nosotros nos oculta tanta vaina, que ya no sabe ni qué hace con la vida. Lo sabe. Pero el más feliz de la vida, yo creo que estoy activo con... Diplomático. Diplomático. La única bebida que te hace beber. Mira, me estás diciendo que te secuestraron hace poco. ¿Se secuestraron? Mierda, sí. ¿Cómo así? Me dijiste, me dijiste, vamos a hablar de eso. ¿Ya vas aquí? No, me secuestraron, hermanito bello. ¿Pero cómo te secuestraron? No, se metieron a mi casa. ¿En esta casa? Se metieron a mi casa mientras yo estaba haciendo live. Se metieron a mi casa. ¿En pleno live? En pleno live. ¿O sea, eso está? Sí, yo tengo aquí grabado. ¿Alguien lo grabó? Sí, sí, no, yo mismo en mi TikTok, ¿sabes? Estaba haciendo live. En el archivo. Literalmente, simplemente personas que envidian el progreso mío. Personas que quieren tener a mi esposa. Personas que quieren verme sufrir. Personas que no pueden vivir mejor que yo. Personas que simplemente para poder darse un poco de la vida que yo me doy. tienen que simplemente hacer cosas que hacer daño a otra persona y yo simplemente trayendo felicidad puedo vivir la vida que yo con mi esposa tengo. Esta gente que hablaba en español, hablaba en inglés. No, sí, no, tranquilo, yo no te puedo decir porque nosotros tenemos unos códigos, no podemos decir muchas cosas, pero mírame. Ellos entraron a mi casa, yo estaba en live, me partieron la cabeza, me partieron la cabeza seis veces. ¿Con eso? Ajá, me partieron... ¿Con un aro de luz? No, no, con la placa YouTube mía, me partieron la cabeza. ¿Con tu propia placa? Ajá, ellos me metieron, yo tengo la de un millón y la de cien mil, ellos me dieron con la de cien mil, con la de cien mil ellos me metieron los cien mil suscriptores en la cabeza, yo tengo todos mis suscriptores en la cabeza. ¿Y por qué la de un millón, ¿Tú se tuve en el play de YouTube? ¿Por qué no estaba ahí? ¿Por qué no le llegaron? No, porque no me cabía todavía la cabeza. ¿Tienes play de YouTube en la cabeza? Sí, yo tengo un par de play en la cabeza. No, mírame, ellos entraron a mi casa, me partieron primero con la pistola, me partieron por aquí, me partieron por aquí primero, me partieron, pam, 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 después me agarraron la placa mía de YouTube, me partieron la cabeza aquí, me dieron como seis puntos aquí arriba, por aquí me partieron, no me dieron puntos por los lados, simplemente me partieron, me partieron con la pistola, pa, pa, pa. ¿Se vinieron con pistolas y todo? Sí, no, 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 eso fue un atraco como que fue a la Casa Blanca, ¿me entiendes? Normal, pero no importa, simplemente Dios lo bendiga, realmente no tengo ni nada que decir de ustedes, en verdad, que Dios lo bendiga. ¿Y sabes quiénes son? ¿Eh? ¿Sabes quiénes son? No. Eh, pues nada, me robaron, me robaron, me robaron como 70 mil dólares, como 80 mil pico dólares, me robaron la cadena mía, el Rolex de ella, la cadena de ella, pero vaina personal es mía, me rompieron. Pasó exactamente un día después, nosotros nunca subimos las cosas que tenemos, nunca, o sea, mantenemos eso bien privado entre nosotros, y justamente el día después que subimos, que él me regaló el Rolex en diamantado, entraron a mi casa, wow, al día siguiente, literalmente no esperaron ni que di que una semana, ni nada, o sea, fue al día siguiente. Al día siguiente, normal, me rompieron todo, todo mi trabajo, mi computadora, todo mi set de grabación, todo mi lo que era, que yo he trabajado, mío, me lo rompieron todo. Más que todo lo que está dentro de la computadora. Literal, no, todo, todo, yo me rompí en todo, pero literalmente no rompieron esto, mi cerebro, literalmente, normal, simplemente. de hecho te enderezaron un poquito, tú estás más loco, tú estás más loco, tú estás más loco, para el cuñazo, pero normal, que Dios lo bendiga, en verdad, realmente eso pasó. Eso es lo mejor que puedes hacer, te hacen el mal y tú le das el bien y marido. que Dios lo bendiga. Papi, ahí es cuando te elevas conscientemente muchísimo más a lo que... Te está vibrando bajo. Mira, los tígeres que fueron a mi casa, que me robaron todo, que me atracaron, que me partieron, me arrodillaron en mi sala, me arrodillaron en mi sala. ¿En Pleno Life? No, 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 ellos cuando llegaron, ellos me secuestraron. Ellos estaban chequeándolo a él a través de los vivos. Sí, ellos me... Encapuchado, ellos me... Pues yo no sé ni quién de habló eran, ni sé quién son. ¿Qué acento tenían? ¿Eh? ¿Qué acento tenían? Olvídate. Me arrodillaron en la sala, me dijeron así mismo, me dijeron, ¿tú sabes por qué te pasa esto? Oye lo que ellos me dijeron, ¿tú sabes por qué te está pasando esto? Por tu confía en gente que tú no debes confiar. ¡Bah! Me partieron. ¡Bah! Me partieron. ¿Te desmayaron? Eso fue como un escarmiento. No, yo me demayé tres segundos, nada más, tres segundos. ¿Tú sabes por qué no me demayé? Por mi esposa y por mi mejor amigo que estaba ahí. Loco, en mi casa entraron, mi mejor amigo, en ese mismo día, tenía tres días que la mujer había parido. El niño de tres días estaba tirado en la cama y la esposa de mi mejor amigo tenía los pies llenos de sangre, de mi sangre. Cuando yo fui a la casa de mi vecino, porque ellos toditos me rompieron, ellos rompieron todo, mis celulares, todos los teléfonos. ¿Cómo para eso? Para que nos llamemos la policía. Para que nos llamemos la policía, literal. Yo no iba a llamar la policía. Yo no iba a llamar la policía, porque yo sé con lo que estoy bregando. Yo sé quiénes son ustedes, literal. La raza, no ustedes, la raza. Yo no brego con policía, Manito Bello, porque nosotros tenemos código normal. Porque nosotros no somos calles. Yo lo que soy es comediante, pero no tengo código de que sin nadie. No, no, no. Nosotros tenemos código bacano porque nosotros respetamos a los tigres que vaquean a uno y que están atrás de uno porque uno no va a dañar el nombre de los tigres de uno que hacen pila de años presos. Dígue, dígue, por ustedes que son raticas. No, nosotros cuidamos los códigos de los tigres de uno. No estamos en eso, Manito Bello. Rata, escúchame. Nosotros no íbamos llamar a la policía como quieras. Vamos a tomar un shotsito por ellos y todo. Tú podías dejar la vaina. Los celulares, tú los podías dejar y yo no me llamo a la policía. Dios los ilumine, hermano. Yo aquí sacando conclusiones de todo lo que está ahí. Dios los ilumine. Como quiera, los policías llegaron y tú puedes preguntar, ahí no se dijo nada. Nosotros ni en cargo le pusimos a ustedes para que ustedes sepan. Nosotros ni en cargo. Al policía, yo le dije, hermanito, yo no te llame a ti. Yo no quiero hablar contigo, yo no quiero nada con ustedes. El policía, los vecinos llamaron los vecinos. No es que yo sea maleante, no es que yo sea nada. Los vecinos llamaban a los policías. Sí, porque, déjame explicarle, déjame terminar con ellos. Háblale, háblale. Porque yo sé que ellos me están mirando. Háblale. Yo sé que ellos me están mirando. Yo no, nosotros no le llamamos policía ni nada de eso a ustedes. Nosotros no estamos en eso, hermanito bello, porque, ¿me entiendes? Al final va a seguir. Nosotros, cuando yo salí, que ustedes me partieron todos, me dejan lleno de sangre, lleno, completo de sangre, yo fui a donde mi vecino, porque mi vecino es doctor, mis vecinos son doctores, y cuando yo fui a tocar a la puerta a mi vecino, mi vecino pensó que yo la había matado a ella, porque yo estaba lleno de sangre. ¿Y cómo llegó él solo? Y como llegué yo solo, mi vecino pensó que yo la había matado a ella, y mi vecino me dijo a mí, coño, no te abrí la puerta, loco, eso fue como una semana después de mí, me dijo, loco, no te abrí la puerta, porque ese día yo pensé que tú habías matado a tu esposa, y yo llamé a tu esposa, yo llamé a la policía pensando que tú habías matado a tu esposa. ¿Tú me estás entendiendo? Me cura, weón. Loco, mi vecino me vio por el celular. Y eso se lo dijo, me imagino, fue porque después me vio a mí, vio que no pasó nada. Claro, dijo como que mierda, ¿no? Sí, loco, él me dijo, loco, mala mía, el vecino mío me dijo, me dijo así mismo. Bueno, pero bien que está pendiente, weón. No, literal, claro. Si te pones a ver de la manera, es verdad, no nublándote por el momento, te pones a ver y coño, qué de pinga que tienes un vecino que le preocupa el bienestar de su vecino. Literal, loco, no, manito, me dijo a mí, decimos, loco, mala mía, me lo dijo después, me dijo, mira, madre mía, que no pude salir en el momento que te está pasando eso, simplemente que me tengo que cuidar como persona, tú me entiendes, recuerda, tengo una carrera, tengo una familia, no me puedo enchercar en eso, literalmente lo único que podía hacer era llamar a la policía, porque yo pensé que te hubiera matado a tu esposa. Y yo, mierda, matado a mi mujer, no, tampoco así, pero nada, yo entendí, le dije, tranquilo, mil gracias. Pero nada, literalmente pasó eso, manito bello, Dios me dio otra oportunidad más de vida, papá dio como siempre, burlándose y curándose conmigo, me dijo, manito bello, ¿qué tú vas a decidir? ¿Vas a seguir con tu loquera? ¿Vas a seguir grabando al frente de tu casa? ¿Vas a seguir haciendo esto? ¿Qué es lo que? ¿O te va a poner serio? Porque al final, teniendo amigos. ¿Me entiendes? Corté a todo el mundazo y me mudé, ahora más bacano, tenía un iPhone 14, pasamos el 15, estamos en 15, estamos en 15, estamos en 15, estamos en 15, me rompiste el 14, me compré el 15 el otro día, hicieron un favor ahí, coño, sí, porque él es el tipo de persona que hasta que ese teléfono no dé para, yo les voy a enseñar a ustedes algún día que volvamos a venir un teléfono que él tiene, que ese teléfono, ese teléfono es su vida y el teléfono como el iPhone 8, está bien, pero si Shakira tiene un iPhone 4, yo amo a la BlackBerry, lo que pasa es que uno no puede usar la BlackBerry, pero yo amo la BlackBerry, es muy difícil para que Carmen, dame tu pin, dame tu pin, dame tu pin, dame tu pin, dame tu pin para agregarle, pero nada, Marito Bello, eso pasó, ¿26B? Sí, 26B, 8-4, diablo, pero nada, Dios sabe cómo hace su cosa, Marito Bello, yo le agradezco a los muchachos que fueron a mi casa, me hicieron esa visita, gracias a ustedes, quizás nos estamos superando, quizás ustedes, no hubo ese tabaco aquí, Hondo Averaldo y Ira, y nada, estamos vivos. Oye, que no estén acá tampoco, que no nos visiten, aquí solo damos amor, hermano. Literal, no, normal, simplemente que Dios lo bendiga, cuando ustedes lleguen peores momentos, de eso, Marito Bello, mírame, yo me quedé así, en cerillo, y mírame, gracias a Dios, estamos superando, estamos cada día mejor, estoy más bacano que mi mujer, estamos bacanos nosotros, quizás lo material se fue, pero las emociones llegaron a mayor, y la bacanería cerebral está a otro nivel. Exacto, y estamos aquí. Y estoy siguiendo bebiendo rumbo, saco de rumbo. Y diplomático, es bueno, no el chimbo, esa gente está tomando rumbo, chimbo. Literal, ya tú sabes. Porque lo importante es que, sí, todo se pierde, pero si uno, si uno está aquí, hermano, uno tiene salud, puedes ser el hombre más millonario del mundo, pero puedes tener un cáncer, puedes tener una vaina, puedes tener una enfermedad, puedes tener, te puede faltar algo, pero, puedes tener cero en la cuenta, pero tienes todo. Literal. Y esa gente habló por ellos mismos, no por ti. No, normal. Esas acciones son basadas en ellos, no en ti. No en mí, normal. Tú tienes otras cosas mayores que dar que eso. Yo tengo que hacer reír pilas de gente que me están mirando ahora mismo. Yo tengo un peso demasiado grande, saco millones de gente que tengo que hacer reír, el peso de esa gente es mayor que esa vaina negativa. Yo tengo demasiada risa por resolver, que muchas vainas raras, que no valen la pena, ¿entiendes? O sea, me encargo de mi risa, que es lo que me hace sentir bacano, mi tigre, mi loquera, mi alegría, que está ahí, que no, 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 Ustedes váyanse para el carajo, que yo estoy ahí, ruuling. Eso es lo que me encanta. ¿Cómo se conocieron ustedes? Nosotros, nosotros nos conocimos en, en un botecito. Irga. ¿En Miami? ¿En Miami? No, en Orlando. Orlando. ¿Coco Beach? No, 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 en un laguito, en un laguito de Kissimmee. Nos conocimos en un laguito, por un pana mío, yo no quería ir, literalmente. Yo tampoco, cabe destacarme. Ajá. O sea, fue, fue para conocernos, literalmente. Literal, a ella le pagaron hasta las uñas para poder ir. Ella dijo, mira, yo estaba ese día, a mí me dice una amiga, vamos con un bote, qué tal, con un amigo, pero yo soy el tipo de persona, que si yo no te conozco, o yo no sé qué gente va a estar ahí, yo no sé con quién voy a estar. Entonces, mi amiga me dice, ven, vamos, qué tal, y yo le empecé a sacar excusas como que, marica, mis uñas, o sea, me acabo de hacer las uñas. No, qué tal, marica, me acabo, ayer fui para el salón, como voy a ir para un bote, se me va a dañar el cabello. O sea, yo le puse 10 mil excusas, el punto es que me pagaron por las uñas, el pelo, me pagaron por todo. Falle para que yo fuera, te puedes imaginar. Entonces... ¿Pero ya había un plan detrás de que se iban a presentar? No. No, porque quería que tomara mi hijo. Él no sabía. A él ya le iba a enamorar a otro tigre. Imagínate. ¡Wow! ¿Y ese? Era otro tigre. Lo que pasa es que cuando llegó el loco. Llegó el líder. ¡Eh! Eso es lo que yo le digo a ustedes, debe ser más su descendencia. Cotícense. Dicen su valor. Porque yo no soy el hombre maligno del mundo, pero tengo una peluche. Pero tiene chiste. Mira. Me estoy comiendo una arepa cabimera. Una arepa cabimera es de loco. Pero tiene chiste, hermano. Manito, eso lo mata galán. Manito Bello, no hay nadie que pueda con un tigre, con piquete y con esa... Y que agarre ahí, mano. Manito Bello, mira, cuando tienes esa zonzita, mírame, esa zonzita así, que tú tienes así. Ah, pero ¿por qué tú no querías ir? No, pero... Yo no quería ir. ¿Pero por qué? Mira, porque yo no era de que el gran amigo de ese pana. ¿Y quién te convenció? No, que estaba aburrido. Y dices, dale, vamos. Y el pana ese... Él llegó... El pana ese... ¿Y tú te acuerdas de eso? El pana ese iba para... El pana ese iba para presentarte. Hola, mucho gusto. No, que hola, mucho gusto. ¿Qué? mucho gusto. ¿Cómo fue? Eso no fue hola, mucho gusto. Yo no voy a hablar. ¿Qué hable ella? Que diga la verdad, porque si no voy a hablar yo de la verdad. Bueno, que hable ella, que diga que lo que habla. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el pick of line? No, 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 él llegó, yo sabía que él no iba para ese bote, porque él estaba vestido con... Él estaba vestido con pantalón, camisa, zapatos, él andaba con unos burberry, una... No sé qué. O sea, andaba con cero zapatos, di que chancleta, di que para el bote. Estaba para el mall. Sí, literal. Entonces, cuando yo lo veo que llega, yo sí le digo a una amiga como que, mira, ¿y ese quién es? Porque ya yo había visto pura gente. Entonces, era como, ok. Yo pregunto por él, mi amiga me dice, no, no, fulano. Y yo como que, X, no sabía quién era, porque realmente yo no soy de ver muchas comedias. O sea, yo no... En mi Instagram, literalmente tú te metes, y mi Instagram es uñas, pelos, mujeres. No sé por qué razón, pero literalmente eso es lo que me aparece. Entonces, yo no sabía mucho quién era él, no tenía mucho conocimiento de él como tal, como en Instagram, pues. Cuando entramos al bote, que ya todo el mundo estaba bien close, yo veo que él me está mirando mucho. Y yo también, yo soy medio coqueta, lo tengo que admitir, y me le quedo mirando tan bien. O sea, eso fue como un cruce de miradas y miradas y miradas y miradas, pero no había pasado nada, o sea, era chilling. En una de esas... ¿Más de tres segundos? Yo estaba en mi lado. ¿Más de tres segundos y te quedaste? Sí, yo estaba en mi lado, yo estaba, todo el mundo estaba bailando, en el bote, ¿tú sabes? Yo estaba en mi esquina, para allá. ¿Estás viendo Instagram? Solo. Es el teléfono. Es el teléfono. En una de esas... Trabajando, buscando el caption. Ellos estaban buscando, ellos estaban buscando... ¿Qué caption me va a poner en este post? Ellos estaban buscando hacer un video y eso, pero, obviamente, ya habían más mujeres y todas estas mujeres estaban puestas para todo, literalmente todo, y ellas empezaron como a bailar y eso, para el video y vaina, y yo le digo al muchacho, yo le digo, mira, yo no voy a bailar, yo no voy a mover el culo en el video, olvídate de eso, porque yo no voy a mostrar mi imagen así, ¿me entiendes? Y él se queda viendo. Él, cuando yo digo eso, él dice como que, como que no es igual, ¿me entiendes? El punto es que yo me desaparezco de ahí, de ese momentico, y ellos como que grabaron el video y eso, y ahí fue que él me habló, él fue el que me habló de primero. Yo le hablé, no le dije, ¿qué es lo que es? No le dije, ojalá, ¿cómo tú estás? Yo es normal, Exacto. ¿Mi líder? Sí, normal, yo creo que, ¿me entiendes? Porque estoy cotizado, ¿me entiendes? Estoy en mi lado, porque ya ves que tampoco le estoy haciendo corral a mujeres, porque literalmente ella me hizo caso porque ella vio que yo no era un loquito, que yo no estaba haciendo el corral a todas las mujeres. Sí, yo estaba en mi esquina, pero ¿qué pasa? Yo le digo, mierda, mano, ¿no? Estos tipos me están mirando, yo la estoy mirando, ingéna, te la estoy delvido. Y yo, mierda, plan líder. ¿Cuál es el plan líder? Fui allá, le dije yo, creo que te veo mirando mucho. ¿Le dijiste así, mano? Dije, ¿vas para el agua? ¿Te vas a meter en el agua? Te vas a meter en el agua, y me dice ella, ¿no? ¿Qué? Si yo me meto en el agua, me da un beso, me dice ella, me mira la ropa, me dice, si no me meten en esa ropa. No, pero yo juraba que él no se iba a meter. ¿Qué? O sea, yo le dije, ajá, sí, dale. Andaba vestido, te estoy diciendo, o sea, literalmente, es imposible que él se metiera. Según mi cabello, con tu zapato, me tiré para el agua, me dijo, si te metes, te doy un beso. Chao. ¡Vuelve a rí! Gucci, Louis Vuitton, Ferragamo. Tú no me pagas, tú no me pagas, un beso de la boca bella, vale más que eso, me tiré para el agua, con tu ropa. Y los bullberry, ¿cómo están los lindos? No, no, yo la boté. Cuando se tiró ya para el agua, lo primero que hice fue, dame un beso con ella. Todo el mundazo dijo, oh, ¿en el agua o fuera? ¿En el agua? ¿Tú también te la estás? Sí, la sirenita. Pero claro, yo se me la traje abajo. Amor de agua. Sí, tú no te batías. Amor mojado. Todo el mundo arriba, en el bote, quedó que, ¿en qué momento pasó esto? O sea, ¿en qué llega? Porque se supone que no nos conocemos, o sea, ¿quién es él? ¿Quién soy yo? Literalmente, la gente quedó y quedó. Mierda, qué buen cuento, weón. Lo imaginé toda la película en mi mente. Loco, no, espérate, y después de eso, nos fuimos, comenzamos a hablar un ching en el bote. No, en el bote hablamos un ching, o sea, que si conociéndolo. Jackie Rose, ahí en el agua. Y después, nos dice el panamío. ¿Se hundió el yate? No, después dice el panamío, se hundió y tú, sálvame. ¡Jack! Los bullberry, los bullberry. Jack, los bullberry se pera. Jack. Se hundieron los bullberry. Loco, hay que los bullberry, loco, esa vaina, loco, en verdad, yo no sé. Los bullberry te han debojo el mar. Loco, yo ni sé, porque yo estaba vestido así, loco, literal, loco, porque tú veas, loco, yo estaba perdido en un mundo, loco, yo estaba como en un mundo oscuro, que yo estaba vestido como que, como que yo iba a salir, loco, y yo estaba dando vueltas en mi carro, loco, en Orlando, dando vueltas, loco, yo me paré en una taquería, compré dos tacos. Sí, en realidad, esas eran las salidas de nosotros, o sea, literalmente nosotros no fue como que. Es que en Orlando es lo único que hay para hacer. No, 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 nuestras salidas era montarnos en el carro, manejar sin destino. Literal, literal. Y ahí hablábamos y hablábamos. Está gasolina. Está gasolina, habló a mí. No, y le pasó, el carro con el que él andaba, literal. El carro con el que él andaba era gasolina. ¿Cómo así? ¿Gastaba gasolina en banda? Sí. Literal, yo que estaba un go-car. Como 100 dólares para llenar el tanque y se le gastaba algo. ¿Un carro de Mario Kart? No, yo tenía un M8, un BMW, un M8. Manito Bello, mírame, eso es gasolina. Se sabe que si es B8, ¿no? B12. B12. No, loco, estoy hablando que yo, lo mío era faranduliar, farandulero. ¿No vamos por aquí enfrente de McDonald's? Sí, farandulero. Lo mío era ver un Lamborghini, y decía el tipo, claro que yo, vamos a hacer una carrera. Mitad de tanque en una carrerita. Manito Bello. Llegamos a la discoteca, llegué yo primero, él llegó después. ¿Después del bote? ¿Mismo día? Sí, sí, el mismo día. No, nos invitó el panameño, que eso es lo que decís, para el bote. Pero yo, en realidad, yo no iba a ir a esa discoteca porque ya yo tenía planes para la noche. Yo lo que le dije fue como que, si tú vas, yo voy. Pero si no vas, pues avísame que yo hago planes. Si tú vas, yo voy. Es mucho compromiso. No, literal, yo dije, está todo, yo voy. Pero, ¿qué pasa? Yo llegué a la discoteca, ella llegó a la discoteca, y yo voy con mi pana. Llego a la discoteca, estoy yo en un VIP, porque realmente hay unas mujeres, ¿sabes qué? Unas. Habían 70 mujeres en ese viaje. No, no, ¿a dónde es? Y una menos vestida que la otra. Una menos vestida que la otra. No, no, yo te llevo, porque son amigas ya de nosotros, porque ya después, ¿qué es? Voy a llevar a ir a mi avance, 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 escucha, escucha. Entonces, yo estaba para allá, estaba yo en mi VIP, normal, en el medio, con las mujeres, y ella estaba como mirando. ¿Tú estabas en el medio de todas las mujeres? Sí, literal. Yo estaba comprando botones a mujeres. Y ahí empezó yo, ahí empezó yo y que, a mírame de lejos. Eres igual a todos. Él tiene las miserias. Pero yo estaba pidiendo, yo estaba pidiendo, no, porque yo estaba esperando a ella, que me viniera a hacer cosas. Pero mientras, ¿entendrón a la mujer? No, porque yo no puedo acercarme a ella, así de la nada, porque también te di un besito en el bote, pero yo no sé qué es lo que es contigo, si tú tienes un barrio por aquí, ¿entiendes? Normalmente, y yo en mi VIP, y veo a ella como que estaba mirando en fina, y yo le digo, el pana mío, esta cree como que yo soy un loco, esta cree como que yo voy a perder mi tiempo con ella. Jalándole bola. Jalándole bola. Jalándole bola. Mira, yo no sabía, yo no se iba a la bola. ¿Cómo te dije al principio? Yo no se iba a la bola. A la bola. Ponte clara que sí, 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 sí. Para adentro. Le fui a donde ella, le dije yo, le topé, le dije así. pero espérate, yo no sabía, o sea, de verdad, yo no sabía quién era él. Y cuando él llegó, llegó, dije que es con escoltas y vaina, y yo, ¿Qué escoltas y todo? Y yo, ¿Qué escoltas malo? ¿O éramos unos paratos tuyos que eran grandillas? No, huevón, ese es tu pana, tu pana. Puro dominicano de New York. Puro dominicano de New York. Ese era por los amigos de él. Dios mío. Ese es mi escorta hoy. Mi mejor amigo. Dale, dale. Mi mejor amigo es con un marco negro, así, mírame. Así. Y yo me lo llevé, mírame. Y cuando llegamos, le digo yo, mírame la tapa así. Yo con la mujer le digo eso. Ponte clara, ¿Qué tú vas a hacer? Porque ando con esos cueros que están locas por si, venga. Entonces tú estás como con un divareo, una vaina. Ponte clara, yo estoy puesto pa ti, pero si tú no estás puesto pa mí, háblame claro que yo me voy a singa con esos cueros. Ponte clara, ¿Tú estás pa mí pa el loco, sí o no? Y ella se quedó así. Oh. Sí, ¿verdad? Mira, mira, yo estaba ahí. ¡Qué verdad! Yo dije, oh, y esta pana me dice como que, oh, no, yo estoy, sí, yo estoy metido a ti. Y yo, bueno, ajá, pero si te voy a hacer coro, pero ven, va donde mí, porque tampoco voy para allá, pues, o sea. No, no, yo también, mi amor, porque yo estoy comprando, yo estoy comprando botellas de esas mujeres, porque tú estás como con 10 cizas. Moví el coro mío para acá, para donde mi mujer, normal. A los culis les gusta verte con otra mujer, ¿verdad? Normal. ¿Y cuáles esos son? Porque yo no. Güey, hasta el sol de hoy, nunca me he separado de ellas. Literal. Tenemos dos años ya. Más nada. Imagínate tú. Ya tú sabes. Salud, hermano. es ese día, es ese día nos vimos todos los días. Agarra ahí, pues, tú tomando bien ahí, que si no, no lo quieres. Si no, no lo quieres. Si no, no lo quieres. Esa es la muestra de amistad. Ya tú sabes. Qué amor. Mírame, tenemos que hacer algo, para que la gente piense como que nosotros, para que la gente diga, mire, hay que ir para esa época, para ver qué es lo que es. Tenemos que comenzar a pelear. Como que acá lo cago. Pero perfecto, si que quede en el final, que quede en el final así. Sí, sí, para que quede como que les, como que, escúchame, ustedes están aquí, pero ustedes no están aquí. Tenemos que comenzar. Vamos a hacer una promo. Vamos a hacer una promo. Esa también, esa es la promo. Esta es la promo, esta es la promo del video. Que los que haremos más huevos, que los que haremos, que los que haremos. Y te para, y te para. No, 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 vamos a simular como que vamos a pelear. Yo fui el que te secuestré el gafo, ¿cuál es el peo? No, no, yo fui el que te clavé la placa de YouTube en el cerebro. Habla, me gafo. ¿Qué pasó, becerro? ¿Vas a ver cómo te quedó la cuquita ahí? Tenemos que darle una vainita, como que digan, ni qué mierda que lo que es. Mira, y que ya a veces poca, porque en esa época se puso caliente. Eso, me gusta, me gusta. Pensemos. Pensemos, pensemos. Ya pensamos. Vamos a empezar a insultarnos, nos paramos, y ya ahí se queda. Exactamente, como mucho insultarnos. Mami, tiene que pararte, tiene que pararte. Como que, tú sabes, como que, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Nos manoteamos, nos manoteamos. Entonces, tú defiendes a... No, gafo, yo no la estoy mirando, ¿cuál es el pego? Si la quiero ver, la quiero ver. no, yo me siento reincómoda. ¿Qué es lo que tú dices? No, no. Me voy. ¿Cómo que? Bueno, si ella cree que la... Todavía, todavía, todavía. Todavía no la tuve. Ella se metió en la vaina. Sí, Pero vamos a comenzar. Ok, comenzamos nosotros hoy, tú defiendes a ese. Así funcionan las redes, así. Dale, dale, comence, comence. Tres, dos, uno, acción. Yo no te estoy mirando, primero que puedo. ¿Cómo que tú no estás mirando, mamá huevo? Creo que tú estás casando a ti. ¿Qué fue, mamá huevo? No, 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 Respeta, compadre, porque tú puedes ser venezolano, mamá huevo. ¿Qué es lo que tú dices, mamá huevo? Mira, está la chola, la chola. Vete, vete. Eso está duro, eso. Así funcionan las redes sociales, amigos. No coman cuentos, coman huevo. Así que nosotros amarramos ustedes, así que ustedes saben, lo quiero. Así los amarramos, así los amarramos. Mira, hay 20.000 vivos asegurados ahí. Sí, ese va a ser el intro. Mínimo. Ese va a ser el intro. Ese es el intro. ¿El intro? Ese va a ser el clip de promo para el episodio. ¿Tú sabes qué sería? Ese es el clip de promo. Editor, pon este de promo. Claro. No, no, tiene que ser ese de promo. Ese es el promo, ese es el promo. Pero tienen que coger, hasta que no se vea que nos estamos riendo. Tienen que coger tanto donde nos estamos riendo. Sí, sí, sí. Como que qué fue, mamá huevo. No, y después con los pantalones abajo. Sí, sí, sí. Los pantalones abajo. mi loco. Ahí está, ¿no lo viste? Ahí está, todavía tienen los pantalones abajo. Pero nada. Muchachos, los queremos. Sigan aquí a nuestros queridos Etervidos. Nos vemos en la próxima. Les mandamos un beso en... ¿Dónde? Dándole un besito. Dándole un besito. ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Mira, escúchame algo, escúchame algo. Realmente, gracias por la oportunidad, Averaldo y Isra. Los quiero piletas, son los tigres míos que los quiero y los aprecio. Si quieren, veo otro capítulo conmigo aquí, ¿verdad? Siempre. Haciendo otras cosas, haciendo otras cosas. No nos vamos hablando. Mira, dejate eso ahí. Yo quería hablar de redes sociales y más vainas. Dejate eso ahí. Sí, no, no, pero tenemos que hablar de eso para la próxima. ¿Eso se repite? Escúchame algo, si ustedes quieren ver el próximo capítulo, comenten. Comenten aquí. Que vuelva, que vuelva, que vuelva. Que vuelva, nada más que vuelva, que vuelva el líder. Que vuelva el líder. Y eso le damos de una, venimos para acá donde los tigres. No te vas a ir sin tomarte eso, mamá huevo. No, ¿sabes qué es lo que es? Señores, les voy a decir un consejo a los líderes míos. Por favor, de corazón, de líder a líder, comenten y díganle a Isra y a Averaldo que nosotros somos los mejores líderes del mundo. Apoyen a los locos de nosotros. Son los tigres de nosotros, son tigres bacanos, tigres que están fluyendo. Igual a mi tigre aquí, los porcenteros de nosotros, vayan ya mismo a apoyar a nuestro querido. Venezuela es la casa, R.D. es la casa. Hay que apoyar el talento de nosotros, el arte. Esos tigres son bacanísimos. Quizás a ustedes no lo conocen de personas. Yo lo conozco porque estoy al lado de ellos y lo conozco de personas. Son tigres que merecen el apoyo de ustedes. Denle like, siempre apóyenos, activen la campanita, no hay que hablar de mucha mierda. Ustedes saben después de ahí lo que ustedes hacen con su maldita vida y con su maldita vida. Los amo a todos. ¡Live! Bye, 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 bye.